toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Me encanta una frase que dice la gente olvida lo que le digas pero lo que nunca olvida es cómo la hiciste sentir. Sí, es una frase muy matona, no es mía obviamente, pero muy real y a veces no controlamos las palabras que decimos y decimos pues lo que la emoción nos nos dicta en ese momento. Estoy muy molesto y por eso me siento con el valor de decir todo lo que siento y la mayoría de las personas cuando decimos todo lo que sentimos cuando estamos enojados nos arrepentimos de algo de lo que dijimos. A lo mejor no del contenido, pero sí de la forma, a lo mejor fue el contenido, pero a lo mejor fue bastante, bastante sazonado el contenido y ahí es cuando decimos, hijo, ¿en qué momento me enojé tanto? Y ahí estás, tú eras el enojado, ahora tienes que pedir disculpas por haber dicho a lo mejor algo que te nació en el momento, algo que sí está justificado porque sí la regó, sí fue una situación que te enojó mucho, pero la manera como reaccionamos es lo que nos afectó mucho. Por eso siempre termino este programa diciendo que el problema no es lo que nos pasa, sino la manera en la que reaccionamos a eso que nos pasa. Hay ciertas frases que deberíamos de evitar no nada más con nuestros hijos, con nuestra pareja. Hay frases que le decimos a nuestra madre, a nuestro padre, que son hirientes, que son muy dolorosas, ojalá y tuviéramos la consigna, todos los días hagamos el decreto, la afirmación de voy a cuidar las palabras que digo por mi bien y por el bien de los demás, pero decirlo conscientemente cada mañana. Tú supieras cuántas frases se han dicho que se han quedado marcadas o guardadas celosamente en el interior de muchas personas y que han cambiado el rumbo de sus vidas, no precisamente para bien. Hay frases como tú eres un bueno para nada. Mira, no sirves para nada. Ah, mira, mejor cállate la boca porque todo lo que dices son puras estupideces. Frases que pueden llegar a herir tanto y que si esa persona estaba en un momento de susceptibilidad, le dimos en la torre y le pudimos haber cambiado hasta su futuro, para mal. Y por más que quiera minimizar esto que estoy diciendo es sumamente difícil. Hubo personas que en un momento determinado te dijeron que no eras capaz de nada, que eras un bueno para nada. Pudo haber existido personas que así quién te va a querer. Nadie te va a querer con ese carácter tan pésimo que tienes. A lo mejor es una realidad, tiene muy mal carácter, pero agregarle la frase de nadie te va a querer así. ¿No crees tú que es una frase ya que ya pesa muchísimo? El día de hoy de eso vamos a platicar en El Placer de Vivir. Por favor, quédate conmigo, quédate con nosotros. Prometo que va a ser un programa, como todos, digno de escucharse de principio a fin. Iniciamos por El Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Dentro de la gran variedad de frases que podemos decir a los demás, están las que descalifican. Eres un bueno para nada. Oye, yo escuché a una esposa decírselo a un marido. De veras que eres un bueno para nada, en serio. Cada día me sorprendes más. Imagínate nada más. Claro que contestó con una palabra más agresiva el marido, porque si no, era de armas tomar. A un hijo decirle eres un tonto o todo lo haces mal. Son frases que descalifican a la persona. Hay otras frases que son frases de rechazo. A ver, mira, quítate, quítate mi vista ahorita. No, no, no tengo tiempo para ti. Ándale, vete para allá. Ándale. A un hijo decirle eso. Puede ser que no estás tú en situaciones, de veras, hay momentos buenos y malos. Seamos sinceros. No siempre estamos de buen humor. Tenemos nuestros momentos malos. O ya me tienes harto. Son frases de rechazo. Frases de comparación. Yo no entiendo por qué no puedes ser como tu hermano. De veras, eres igualito a tu papá. Igualita a tu madre, mi hijita, en serio. No puedo creerlo. Frases para humillar. Son otra de las terribles variedades de frases que pueden llegar a ser tanto daño. Ay, ay, no sé chillón, hombre. Pareces niña. Uy, uy, no aguantas nada. Si ni te dije nada, imagínate una esposa diciéndoles a un marido o viceversa. Ay, nomás te dije gorda, pero no es que seas gorda, hombre. Te dije así, pues, estás pasadita, pero... Oye, espérate, si ya sabes cuánto le duele a una mujer que le digan eso y más cuando hace hasta lo imposible por bajar de peso. Ya no te digo por agradarte, porque le da su reverenda gana. Tan grandote y te orinas en la cama. Decirle a un niño que probablemente por la edad que tiene ya esa, ya no debería de estarlo haciendo, pero, oye, no sabemos qué conflictos pueda llegar a estar padeciendo, si tiene alguna infección o demás. O la frase que también que puede dar tanto dolor como me das vergüenza. Frases, como mencioné, dentro de la clasificación, que son frases para humillar. Y las de amenaza, pues, ya sabes, síguele y ya verás cómo te va y nunca le dices cómo le va a ir. O sea, nada más fue amenaza. Las de chantaje ni se digan, joven. Un día de estos me vas a mandar al panteón. No me vas a encontrar en la casa. Es más, guárdate las lágrimas para cuando estén bajando la caja. Ahí, derrámalas todas. Cuando agarres la flor y la vientes a mi caja y oigas la lámina. Ay, qué fuerte eso. Oye, oye, así. Eso duele. Bueno, hay mamás que hacen eso. Tu mamá nunca te ha dicho eso. No. Mi mamá me quiere. Le mandamos saludar a tu mamita. Saludos a mi mamá. Doña. Mi nerva. Doña Mine. Sí, híjole. Yo no. Me vas a matar, jo, el de un infarto. No me lleves al cine. Aquí me quedo solita. Sola. Ay, si mamá quieres ir al cine conmigo. Sola como un perro me quedo aquí. Diviértanse. No, 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 no. Todo anotan, todo anotan. Bueno, mi mamá sí es. Yo a lo mejor les comparto esta aplicación, doctor, que yo creo que usted ya la ha escuchado. Se llama Sara. Es una aplicación que es de moda. Claro que la he escuchado. Que de hecho muchas personas no saben cómo es el origen de esta aplicación o de esta página de internet, que es una app que es de origen saudí, que el significado de Sara significa honestidad. Y de hecho la sacaron para una empresa que te permite crear, bueno, pues críticas constructivas de manera anónima. Según la aplicación es el objetivo es obtener retroalimentación honesta, sobre todo de compañeros de trabajo o amigos, como ustedes lo quieran tomar. Pero pues ya saben que de repente puedes recibir algunas críticas negativas, algún tipo de amenazas, algún tipo de insultos en esta aplicación. De todo tipo de mensajes puedes recibir y es por eso que se hizo el boom dentro de redes sociales. Por un principio esta aplicación era solamente para una empresa, pero dijeron, bueno, vamos a ponerla en público general para que la empiecen a descargar. Se descargó y muchas personas la pueden compartir mediante sus redes sociales, ya sea Twitter, sea Facebook, con un usuario. Por ejemplo, el mío es Sara A punto com diagonal Joel Garza oficial. Tú me buscas y me puedes poner críticas constructivas, no negativas, porque me gancho. Es que no puedes responderle, doctor. Tú te llega, te llegan mensajitos. ¿A poco ya te mandaron alguna mensajita? Claro. No, bueno, de trabajo, no sé quién era, me pusieron, te encargo que me grabes el pendientito. ¿Qué pendientito? No sé. ¿Pues algún colaborador? Yo creo que sí, no sé quién era, la verdad. Y esa es la intriga que te dice. A ver, ¿y qué afán de eso? A ver. Tú sabes que hay mucha gente que aprovecha las redes sociales para echar hype, para echar coraje, para echar odio. Claro. Imagínese con la aplicación esta. Y la abres y ahora sí, écheme y sin saber quién fue, pues me abuso. Y hay gente que compartía, que dicen, que se tienen en Facebook y al momento que te comparten en la aplicación, tú lo puedes compartir en tu Facebook y te dicen, estás bien guapa, desde hace mucho quiero salir contigo, nada más que no me atrevo a decírtelo. Y te intriga. Ah, qué bonito. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? O sea, sí están sabrosos. No, pero hay de todo tipo, hay negativas. ¿Cómo se llama la aplicación? Zara. ¿Zara? Zara. H-A-H. Zara. 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 Descarguen. Bueno, pues si le gustaría que le escribieran sin saber quién fue y que le mienten la sin saber quién es, pues ahí está una aplicación. Hay muchos que se ganchan, nada más aguas con eso. Es como un buzón de sugerencias. Es un buzón de sugerencias virtual. Fuera bueno que lo usáramos de manera proactiva. Exacto, esa era la idea. Era. Era. Ay, pero sí era. Yo la he usado. Oye, yo sé del caso de una chica que está bien deprimida por comentarios que le han estado poniendo. Por eso hay muchos que se ganchan. Tú te ganchas. A veces. Pues te elimina esa madre. Ah, sí, yo te la uso. Ah, bueno, bien hecho. Y la veas, para qué no llores. Juega el garza oficial, así me buscan en la aplicación. No se gancha, hombre, es puro cuento. Una pausa, ahorita volvemos y después de esta pausa te platicamos sobre ese tema tan interesante. Frases que nunca hay que decirle a nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de los hijos después de esta pausa. En esta vida, tag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Bueno, la gente nos pregunta a veces a personas que nos dedicamos a ayudar a los demás a ser más prudentes, más pacientes. Y usted nunca se enoja con sus hijos. No me digas que no te lo preguntan, Laura García, terapeuta del programa. ¿Te lo preguntan o no? Pues este, mira, luego no me lo preguntan, pero yo lo digo sola. Soli, claro que se emperra y claro que también me enojo. Oye, ¿qué se imaginará la gente que porque tenemos el micrófono frente a nosotros somos seres que no nos no nos equivocamos, por supuesto que la regamos mucho. De repente decimos a nuestros hijos cosas que nos arrepentimos. Qué bueno que también sabemos pedir perdón a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo y me encanta que lo hayas dicho. Sí, la verdad es que esa es una de las palabras que deberíamos de aprender primero a pedir perdón por lo que dijimos. ¿Se vale enojarse mamá? Claro. ¿Se vale desesperarse papá? Oye, claro. La bronca es que te enojes y te desesperes todos los días. Totalmente. Y a todas horas. Pues pensando en mis cuatro hijos, dije, hijos, ¿y quién le ha regado? Pues, ¿qué le hago? Están escuchando tus pequeñas criaturitas. Vamos a ver qué dice su mami de frases que nunca hay que decirles a sus hijos y que en algún día se los ha de haber dicho, niño. A ver, escuchemos la primera. Frases en situaciones normales. Vamos a vivir el programa en dos partes. Bueno, tu intervención. La primera va a ser frases cotidianas que no hay que decirle a los hijos bajo condiciones normales donde el estado de ánimo tuyo no está alterado. ¿Estás de acuerdo? Y la segunda, frases que hay que evitar cuando uno anda emperrado. ¿Te gusta? Me gusta la idea. Vamos con la primera. Correcto. Cuando está cotidiano, oye, no puedes, hijito, ya déjalo, déjalo así, no vas a poder. Ah, eso es algo muy cotidiano. Cuidado. Ay, mira, tú no puedes, déjalo ahí. Ya, déjalo, déjalo, tú no vas a poder. Y luego aparte lo estoy profetizando, no vas a poder. Y las mamás el noventa por ciento de las veces, Doc, profetizamos. Profetízale bien a la criatura. Pues el papá, fíjate que esto se centra más en la mamá. El papá habla más en el en el aquí y en el ahora. Y la mamá habla a futuro. No vas a poder. Ay, siempre la riega, siempre la vas a regar. No, mijito, nunca te va a hacer caso ella. No, mijita, nunca te va a hacer caso él. Y si la niña está vulnerable, lo agarra como una ley. Sí, efectivamente, es una profecía y la voz y esa palabrita ahí va a estar continuamente en el corazón de ese niño, de esa niña, aunque pasen los años. Qué bueno que te quitaste los lentes porque Joel te está grabando en este momento. Pues crees que me di cuenta. Pues sí, a ratos nos fuimos a las redes y mira nada. Laurita, por favor, parecía señora regañona. A ver. No, mira, no veré nada. Pero chécame a mí, me quité los lentes. Oye, no veré nada, pero bien que aquí estoy, ¿verdad? Aquí está ella. A ver, otra frase bajo condiciones normales que no es bueno decirle a nuestros hijos. Ay, mijito, qué mal te ves. Oye, si se ve mal. Ay, perdóname, Laura. No, no. Y si se ve mal. Mijito, te vas a ver mejor si te pones esto. Ay, esto cómo me gusta cuando te lo pones, hijito. Y ya le sacaste otra garrita o ya lo peinaste del otro lado. Me encanta cuando te peinas así, hijito. Y cuando anda con los pelos parados y no quiere, mamá, ya me puse el gel. No, pues, ¿sabes qué? También hay que soportar, ¿verdad? Y pues, tienes que dar permiso de modas que a lo mejor no nos van a nosotros los de ciertos añitos. A cierta edad. Sí, sí, porque la verdad, las modas cambian y yo me he acostumbrado, me doy con mis cuatro hijos, a verlos con su estilo muy personal, que a veces no es mi estilo. Pues, ¿cuánto lo siento? No nacieron para agradarme a mí. Esto es bien importante porque luego pensamos que las personas nacieron para agradarnos y cuánto y más nuestros hijos, ¿verdad? Y no. Y es una personalidad que tienen, a veces que imitan y a veces que está de moda y que no nos agrada, pero sin embargo, en nuestro tiempo, también tuvimos nuestras. También nuestros, en los años setentas, digo. Hubiera visto a Laura toda greñuda. No, no. Con el cabello la afro. Hubiera visto a mí. A ver, me mandaron una foto mía de la preparatoria. No. No, por favor. Mamá, mamá, que en paz descanses. ¿Cómo permitiste que saliera a la calle así? Otra frase bajo condiciones normales que no es buena decirle a nuestros hijos. Ay, mijito, qué feo te salió y siempre te sale mal. Eso de siempre te sale mal, quítalo, quítalo de tu vocabulario. Tú eres la más bonita. Ay, qué lindo. A ver, ¿es correcta? Pues no, no es la más correcta porque no es la más cierta, pero me encantas, tú me encantas, esa sí que es correcta. Para mí, que soy tu papá, tú eres la más bonita. Exactamente. Eso no es mentira. Exactamente, es cierto, pero y también ayuda a que el hijo tenga expectativas reales de la vida. A ver, me voy a ir a otras frases que quiero que por favor me corrija si estoy bien o estoy mal antes de la pausa. De acuerdo. Jugaste padrísimo y jugó de la patada. A ver, jugaste padrísimo. A ver, yo lo he escuchado y no jugó bien. O en el combate, el taekwondo, qué bárbaro, mi hijito, te tuvo miedo. No, no, el otro niño ni se inmutó. Y este trae todo fregadote. A ver. Siempre agregarle tu expectativa. Me encantó cómo jugaste, me encantó tu. Pero no te encantó la hora. Me encantó. Puede ser que sí, ¿por qué no? O sea, si la expectativa era más alta porque viene jugando muy bien y de repente le bajó al juego, no, pues, sabes que mi hijito, algo pasó aquí. A ver. ¿Ya pusiste tu mejor esfuerzo? Sí. ¿Te sientes contento con lo quisiste? No. Bueno, ¿crees que lo puedes hacer mejor? Sí. De acuerdo. Y yo mejor le hago preguntas, pero cuando no juega bien, es que como papás, yo, Laura, yo cometí esa falla, de veras. A ver. Yo sí lo dije, yo lo dije en alguna ocasión, jugaste padrísimo. Cuando no había jugado. Cuando no había sido así. No, pues, él sabe que no jugó bien. Entonces, ya mi comentario lo va a pasar, se lo va a pasar después te digo por dónde, cuando se le diga. Como papá, papá siempre me dice lo mismo. Bueno, papá siempre me está apoyando, sí, pero también aquí tiene mucho que ver el carácter del niño. Claro que sí. De acuerdo, entonces, ¿qué necesita oír mi hijo de mí? Eso díselo. Me encanta esta sugerencia, Laura García, la puedes encontrar en. En vive plenamente, guión terapia breve. Ahí estoy para usted. Por eso le digo la voz sensual de la psicología. Laura García, en vive plenamente, guión terapia breve, en Facebook, en. Sí, ahí también en la página web, triple W punto vive plenamente punto org. Una pausa, después de esta pausa, las frases que, por favor, cuando estamos emperrados, cuando estamos enojados, calladitos, nos vemos más bonitos. Ahorita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas, no te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Se vale enojarse, por supuesto que sí, se vale decir cosas que de repente nos arrepentimos, híjole, pues no se vale, pero, pero sí lo hacemos, hombre, sí lo hacemos. También sabe, se vale pedir perdón. Y a un hijo es un acto de humildad tremendo. Cuando un padre tiene la humildad para decirle a su hijo, perdóname por lo que te dije, creo que me exalté, me la bañé con lo que te dije, no quise decir eso y discúlpame. Yo lo he hecho y lo hice recientemente. Perdóname, mijito, si te hablé muy mal, pero me desesperó mucho la situación. No estoy justificando, simplemente me arrepiento de lo que te dije. Y ya. Y le di un abrazo y punto. Pero el ego, ¿cómo que un padre le va a pedir perdón a un hijo que existe? Frases que no hay que decirle a un hijo cuando estamos enojados. Nunca, mejor escríbelas y luego rompes el papel. Después de esto, nunca cuentes conmigo. Nunca cuentes conmigo, nunca lo digas. Mira, si lo sientes, escríbelo, rompes el papelito después. Nunca le he dicho eso. Nunca cuentes conmigo. Pero sí, sí he escuchado. Ok, y luego. No vuelves, no vuelvo a darte permisos. Nunca más en la vida. Ni tú te la crees, mamá. No es cierto, pero pues ahí el hijo hasta se ríe. Pero, Doc, hay unas frases que luego se quedan ahí, lastiman mucho, y me encanta lo que dijiste. Sí la regué, ¿sabes qué? No lo siento, de verdad. Eso no lo sentía, no lo siento, y te pido una gran disculpa. Te ofrezco una gran disculpa. ¿Cómo cuál? Perdóname. No puedo estar cerca de ti, no te soporto. Aléjate de mi vista. A mi mamá un día me lo dijo. Espérame. A mí ya me acordé un día, mamá me dijo, quítate. Aléjate. No te quiero ver, aléjate de mi vista. Oye. Cerré la puerta todo, llore y llore. Si es posible, porque a veces no los podemos ver, pero eso de que no te soporto ya es mucha información, no seas así. Espérate tantito, estás muy enojado en ese momento, respira profundo, cuenta hasta 10 y si no hasta 15, hasta 20, y ¿sabes qué? A veces sigues enojado, escríbelo y luego léelo y vas a decir, ay no, esto está muy feo, rompe la hoja. Una señora que yo escuché un día en una tienda de autoservicio, lárgate de aquí, engendro. Oye, espérame, yo volteé a un tal engendro. A ver, déjame ver al engendro. Lárgate, engendro. Pero la señora seria y con así con la boca. Ya no ponía más. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Estaba la pobre que se la acababa. Sí, a veces, a veces hay situaciones muy diferentes, muy difíciles. Me dolió mucho que nacieras, eres un accidente. Ay, no me, no me digas que hay quien pueda decir eso. Ay, Doc, hay tanta cosa y gente tan desesperada. Que ahí abre, mira, a lo mejor, a lo mejor no fue un embarazo planeado, pero no quiere decir que no lo quería, claro que lo quiere, por eso se embarazó. Hay estudios que dicen que si hay un embarazo es porque esa persona, esa mujer en el fondo quiere ser madre en cualquier situación y que me perdonen muchos van a estar en desacuerdo. Mira lo que me está diciendo Brenda, no digo el apellido, lo que acabas de decir. Sí, mi mamá me lo ha dicho varias veces. Ay. Maldita la hora en la que naciste. Señor. No, no estoy mintiendo, aquí está el mensaje, mira, mira, en este momento que estoy transmitiendo en vivo. A mí me, a mí me llama mucho la atención esto, eh. Hay mucho dolor atrás, hay mucho sufrimiento, esa mamá tiene mucho sufrimiento desde antes que naciera la criatura. Pero en qué momento una madre puede decirle eso a un hijo, maldita la hora que naciste. Ay, no, 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 no. O sea, además de imaginarme. No queremos, no podemos. No queremos, no podemos, pero cuando a alguien le ganaron las palabras. Mira, pone lagrimitas, mira, pone un monito con lágrimas. Pues claro, está deshecha ahí, ahí está el corazón roto también. Porque no podemos. Acá hay otro, también dice lo mismo, Gemma Juelgarza. Ah, no. No, él no dijo nada. O sea, no, él fue un niño muy deseado. Ay, sí, tan amado mi hijo él. Sí, aquí está. Pues qué puedes decirle si lo tenemos aquí. Sí, hay que preguntarle a su mamá, pero yo creo que sí, su mamá dice que lo quiere mucho. A ver, ¿qué le dice a esta niña? Mira, me dio mucha tristeza este mensaje. Tenemos que trabajarlo, Doc. Yo creo que el punto número uno es decir, mi mamá es un ser humano que se equivoca, que comete errores y ¿sabes qué? Estaba fuera de, fuera de sus casillas, estaba en un momento más allá de lo que es un mal momento. Entonces, hijo, hija, sí es bien importante reconocer que tu papá, tu mamá, tiene determinado bagaje emocional para darte. Él recibió cosas de su papá, de su mamá y de la vida y no las ha podido digerir. Superar, sobrellevar. Exacto. Ay, ni se diga frases también relacionadas con, ay, mijito, por favor, ¿dónde está el puerco que dejó este cuarto así? Ouch. No, no, no vamos a adjetivizar, ¿estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Mejor, y dejaste mucho mugrero en tu cuarto, no le digas puerco. Cuidado. No, y alguien, una vez un médico me oyó decir esa palabra mugrero y, o cochino, y no, 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 no. Este señor, bueno, fíjate yo, la psicóloga diciendo esto. La psicóloga y te corrige un doctor. ¿Cuándo te ha corregido un doctor? No, sí, sí me han corregido. Pero bueno, es tiempo para hacer cambios y cada momento es la oportunidad para hacer un cambio saludable en tu vida. Ella es Laura García, la voz sensual. Muchas gracias. No, le digo la voz sensual de la psicología. Muchas gracias. Con todo y lente y todo de viejita. Con lente, no importa, dije la voz, no dije la sensualidad, dije la voz sensual de la psicología. Laura García, vive plenamente guión terapia breve. Así es. Ahí la encuentras. Muchas gracias. A ver, repito, vive plenamente guión terapia breve, ahí estoy para ti. Y sí está para ti, ¿eh? Sí estoy. Estás consultando a mucha gente a distancia, lo cual te agradezco mucho. Sí, con mucho gusto. Una pausa. A ver, vive plenamente guión terapia breve es que Facebook. Sí, ese es Facebook. A ver, una pausa. Ahorita volvemos hablando de un tema tan interesante, de palabras que no hay que decirle a nuestros hijos. ¿Vieras cuántas nos faltaron? No, pero ahorita te digo otras cuantas. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. Si me permiten, vamos con almas sendejas por el placer de comer sanamente, pero te recuerdo mi gente de Durango, 12 de septiembre, Teatro Ricardo Castro, a beneficio de la Asociación de Invidentes de esta ciudad. Estamos en Ciudad Victoria, 13 de septiembre, por el placer de vivir en el Teatro Juárez y Mexicali, 26 de septiembre. Y al día siguiente, San Luis, Río, Colorado, Sonora, 27 de septiembre, en esta gira de México. Les saludo con todo mi aprecio a la gente de la República Mexicana, el Valle de Texas y en Argentina, donde nos escuchan. Vamos con almas sendejas por el placer de comer sanamente. Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas sendejas. César, qué gusto saludarte y qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí, por el placer de comer sanamente. Desafortunadamente, sabemos que nuestro país, bueno, tiene el primer lugar en sobrepeso y obesidad. ¿Hay diferencia entre el sobrepeso y obesidad? Sí. Ya hablamos de un sobrepeso puede ser cuando tú tienes tres, cuatro, cinco kilos, incluso hasta un quince o veinte por ciento más de tu peso normal. Por ejemplo, si tú me des uno cincuenta y tú siempre has pesado cincuenta y tres, cincuenta y cuatro kilos y ahorita pesas sesenta, tú ahorita tenías un sobrepeso. Ya te me vas arriba de los sesenta, sesenta y dos, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, ahí ya empezamos con la obesidad. Y la obesidad tiene grados, primer grado, segundo grado, tercer grado. Aquí lo importante es que cuando empiezas con el sobrepeso, ahí empezar a hacer algo para regresar al peso que tú siempre has tenido. Realmente, desafortunadamente, ya cuando empezamos a subir, ay, subí dos kilos, bueno, no pasa nada. Subí cuatro, no pasa nada. No, sí va pasando. O sea, sí tienes que cuidar ese, bueno, subí dos kilos, bueno, me voy a detener un poquito con lo que estoy comiendo, que me está haciendo engordar, voy a hacer un poquito más de ejercicio para volver a mi peso normal. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente desde el sobrepeso se empieza a asociar algunas enfermedades como la diabetes, algún problema del corazón, la hipertensión arterial, ciertos tipos de cáncer, también los problemas digestivos, gastritis, colitis, estreñimiento, etcétera. Entonces, el sobrepeso es principalmente causado porque nosotros comemos más de lo que el cuerpo está necesitando. También pudiera ser alguna cuestión genética, pero nosotros podemos detenerla si cuidamos lo que nosotros estamos consumiendo. También no hacer ejercicio. Si tú estás viendo que te estás empezando a ir para arriba porque a lo mejor tu metabolismo está cambiando, que es muchas veces el caso de las mujeres, en esta etapa principalmente cuando están menstruando, tiendes a retener líquidos. Cuando empiezas la etapa de menopausia, también. Entonces, si tú empiezas a subir tantito, pon un alto, voltea por favor, no digas, bueno, pues ya cambié de talla, no pasa nada. No, empieza a cuidarte para que te quede, ese sobrepeso pueda regresar a tu peso ideal y no se convierta en una obesidad que te ocasione otros problemas de salud. En verdad, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra vida, nada más porque nos queremos mucho. Cualquier duda que tengas a cendejas arroba cesarozano punto com o bien en mi Facebook Alma Cendejas, me mandas un inbox, con gusto te contesto. Nos escuchamos en la próxima. Que estés muy bien. Gracias Alma y gracias a ti que nos permites acompañarte, ya sabes que hacemos este programa con mucho gusto. Espero que este tema te sirva, lo apliques en tu vida. Donde quiera que estés, le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Si el día no ha sido como tú has esperado, si las cosas no han salido como tú has querido, no tienes por qué afirmar que van a seguir así. Todos tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos. Es el momento de ver qué sí puedo hacer, qué sí puedo cambiar, incluyendo mis pensamientos, qué sí puedo mejorar para que esta situación no empeore, a ver qué sí puedo hacer. Ánimo, hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3.